Muy buenas a todos hermanos de Acero, bienvenidos a otro video más de For Honor El día de hoy les traigo un video super cortito que es la noticia del día Y es que Ubisoft ya ha anunciado su segundo evento de Ubisoft Forwards Y tiene ya la fecha, es el 10 de septiembre, es decir, la próxima semana Y con ello nos han anunciado que For Honor tendrá su participación Y esto lo han hecho a través de Twitter, bien desde la página oficial de For Honor Nos han dejado un mensaje de que tendrá un pre-show, bien, antes de que comience Ubisoft Forwards Así que tendremos el 10 de septiembre a For Honor en primer lugar dentro de lo que sería el evento de Ubisoft Forwards Cosa positiva, bien, podemos hacer una lectura positiva sobre esto Porque, bueno, al menos sabemos que no se han olvidado del juego y que le siguen dando apoyo Bueno, vamos a ver, no queremos hacer mucho hype con esto porque ya saben lo que pasó el año pasado Cuando se presentaron a la E3 que solamente nos mostraron el trailer de Hitokiri Y fue una excepción total, toda la comunidad estaba super hypeada Porque incluso los desarrolladores habían dicho que iban a mostrar grandes cosas y demás, ¿no? Pero había sido un fracaso total, bien, porque fueron con un trailer nomás Y es lo único que nos habían mostrado Y un pequeño adelanto de lo que era, en ese entonces, la beta El modo espectador, ¿sí? Eso fue solamente lo que se anunció, esa vez en la E3 Esta vez no han generado tanto hype Así que, por un lado me tranquiliza O al menos desde el sentido que no nos van a estafar, bien, por así decirlo Toda la comunidad no se va a decepcionar tanto como esa vez Incluso hubo gente que se fue del juego por eso Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? La cuestión es que tenemos el día 10 de este mes, de septiembre Tenemos el Ubisoft Forward Y tendremos a For Honor dentro de él Especulaciones, ¿qué puede llegar a pasar en esa presentación? Lo más seguro es que presenten la temporada 3, bien Esto es lo más seguro porque la temporada 3 tiene que empezar este mes No han dado todavía lo que sería el roadmap Que yo creo que este jueves 3 al menos tendremos alguna liberación De lo que va a ser el roadmap Los eventos que tendremos dentro del mes de septiembre Siempre largan todo el cronograma dentro de la primera semana Y seguramente será el jueves como si sería un Warriors Demp, bien Así que estaremos atentos a eso Seguramente lo van a liberar por Reddit Así que cuando muestren algo lo vamos a traer al canal Pero lo que yo creo que vamos a ver dentro del jueves 10 Justamente es la liberación de la tercera temporada O al menos un trailer Lo que sería parte del lore Cómo continúa el juego No creo que haya liberación de nuevo héroe Porque algunos están pensando que van a mostrar un nuevo héroe Y ya han dicho De que el nuevo héroe llegará en la temporada 4 Es decir, a fin de año prácticamente No sé a lo sumo que lo adelanten Cosa que no creo Yo creo que ya está todo el cronograma trazado para este año De For Honor Y lo que se especula Y esto es nada oficial Bueno, hay gente que dicen que van a anunciar el año 5 O sea, el año 2021 De For Honor También lo dudo No sé Sería una buena oportunidad Porque va a haber mucha gente viendo el Ubisoft Forward Ya que se presentan varios juegos Algunos juegos nuevos se van a presentar Han dicho Y también se va a hablar sobre otros juegos Como Rainbow Six Just Dance Assassin's Creed Y va a haber mucha gente Entonces sería una buena oportunidad Para meter un poco de hype Y también para atraer otros jugadores Pero lo veo muy difícil Así que nada más gente Una información súper cortita Me gustaría saber qué opinan ustedes de esto Si le mete hype todo esto Si creen que está bien Si esperan mucho o poco Lo que ustedes quieran Lo pueden dejar en los comentarios Gracias por mirar Y nos vemos en el campo de batalla